Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios Aunque la gente se doblaba, con su fe un arca construyó Pronto vinieron muchas lluvias y una deluvia apareció Junto con toda su familia y los animales en el arca entró Quiero conocer el arca de Doe, con los animales yo quiero correr Escuchar rojir al fuerte león y con los camburos saltar de emoción Quiero conocer el arca de Doe, con los animales yo quiero correr Pasar con los monos y cantar así La, 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 la Pero pasaron muchos días hasta que la tierra se sintió Quiero conocer el arca de Doe, con los animales yo quiero correr Escuchar rojir al fuerte león y con los camburos saltar de emoción Quiero conocer el arca de Doe, con los animales yo quiero correr Danzar con los monos y cantar así La, 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 la Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga Quiero ver danzar las mariposa y oír las aves cantando juntas Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga Quiero ver danzar las mariposa y oír las aves cantando juntas Quiero ver danzar las mariposa y oír las aves cantando juntas Quiero conocer el arca de Doe, con los animales yo quiero correr Y con los camburos saltar de emoción Quiero conocer el arca de Doe, con los animales yo quiero correr Danzar con los monos y cantar así La, 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 la ¡Aplausos!